Incercat Electrónica SL, empresa de Sabadell fundada en 1994. Su actividad consiste en el diseño y producción de circuitos y equipos electrónicos para diferentes sectores industriales. Disponemos de un departamento de I más D para diseñar, desarrollar y hacer realidad las ideas y necesidades de nuestros clientes. Una planta de producción equipada con maquinaria de última generación, cuatro líneas de inserción automática, inspección 3D, soldadura selectiva por láser, coating de tres cabezales, test funcional, acabados mecánicos y un almacén robotizado para la correcta conservación de los componentes electrónicos, para ofrecer a sus clientes el producto acabado con la máxima calidad y el mejor de sus servicios. Todo ello es posible gracias a un equipo humano de cerca de 40 personas, profesionales, que le atenderán muy amablemente en todo momento. Disponemos de marca propia y diseñamos productos a medida para nuestros clientes. Líderes en innovación tecnológica y eficiencia energética. El más importante no es alló a lo que te dedicas, sino que alló a lo que te dedicas lo facis bien y siguis profesional. Incercat Electrónica SL, calle Raimón Casellas 137, Sabadell.